Estamos ahora en el sector, ubicado en la calle Julia Roca, a la altura de 2.400 más o menos. Tenemos dos turnos muy marcados, que se arranca muy temprano en la mañana a partir de las 7. La ciudad se ha dividido en 8 zonas, tanto a la mañana como a la noche. Destacar que nosotros trabajamos todos los días de la semana, siendo incluso los feriados. La recolección se recolecta, digamos, diariamente, tanto a la mañana como a la noche. Y los fines de semana también. Además, en la zona del microcentro que hemos instalado los contenedores, y hay dos camiones que hacen la carga lateral, eso se hace a partir de las 2 y media de la tarde. Se termina con el microcentro y además a la noche también hay una recolección de estos contenedores durante la noche. En realidad sí, tenemos más camiones, pero bueno, se van turnando, digamos, lo que es a la mañana y después a la noche, que se cubren todas las zonas. ¡Gracias!